¿Con qué se van a encontrar niños y adultos también en estas vacaciones de invierno? Decíamos, cuenta regresiva, 48 horas y los niños no tienen más actividad escolar. Bueno, empiezan las vacaciones. Yo pertenezco a la obra Las Vecinas del Pasaje. Quedamos en una convocatoria que realizó el Teatro La Comedia para estas vacaciones. Así que vamos a estar dentro de esa programación el viernes 12 de julio a las 16 horas con una entrada muy accesible de 2.000 pesos para toda la familia. Hay muchísimas propuestas que las pueden consultar en la página, en las redes sociales del teatro. Y también de Cultura Rosario, donde ahí se amplía y entra Circo Lumière también con otras actividades en lo que es el espacio público. Bueno, contamos puntualmente qué se va a encontrar la gente que elija ir al Teatro La Comedia. Decías que es una entrada muy accesible. Sí. Bueno, hay muchas propuestas diversas de Rosario y de otras localidades también. En el caso de Las Vecinas es una adaptación de un cuento del Sabornemann que se llama El Pasaje de la Oca. Es una obra para toda la familia. Se van a divertir mucho, la van a pasar bien. Así que bueno, invitamos, quedan invitados todos. Jorge, y te decía también que está la gente del Circo Lumière. ¿Cuándo van a estar ustedes y cuál es la oferta que van a tener justamente para estas vacaciones de invierno? Hola, muy buenas. Bueno, nosotros vamos a estar con nuestro espectáculo Les Volátiles que ya tiene trayectoria. Vamos a estar en la Plaza Libertad y en la Plaza de Empalme Graneros, 16 y 17 de julio. Y el día 8 de julio, frente al Distrito Oeste, vamos a estar con una propuesta renovada. Es una varieté donde somos cinco artistas de la compañía que vamos a estar presentando muchas destrezas, malabares, humor para toda la familia. Bueno, ¿qué significa esto de que lleguen las vacaciones de invierno y que se puedan presentar? Siempre a Rosario llega gente de todo el país y también los rosarinos que quieren disfrutar de un encuentro en familia, con los chicos. Bueno, para nosotros es un momento muy especial del año. Es un momento donde tenemos la oportunidad de presentarnos en distintos públicos. En esta oportunidad vamos a estar en tres barrios, tanto en zona centro como oeste y noroeste, donde se ven también realidades muy diferentes. Pero bueno, lo que nosotros tratamos es que todos se diviertan, poder compartir, poder salir un ratito de lo que son los entornos tecnológicos y encontrarnos entre personas, tanto quienes actuamos con el público como el público también en sí mismo, compartir de una manera diferente, un entorno familiar, encontrarse con los vecinos. Eso para nosotros es muy valedero y bueno, hoy día dentro del Gran Plan hay un montón de propuestas repartidas en los barrios con acceso público. Buenísimo. Bueno, Jorge, antes de hablar con el Secretario de Cultura, justamente de la ciudad de Rosario, con Fede Valentini, te decimos que si entran justamente en la página rosario.gob.ar, en la sección Cultura van a tener esto, que es el Gran Plan, decíamos, 350 actividades gratuitas o con una entrada muy, muy barata. Y si te parece, vamos a escuchar ahora al Secretario de Cultura para ver cuáles son los detalles de estas 350 actividades que van a comenzar ya, 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 entre el día viernes y sábado para estas vacaciones. Buen día para todos y todas. La verdad que muy contentos de presentar esta agenda de vacaciones de invierno. Más de 350 actividades, más de 40 barrios en la ciudad, desde Nuevo Alberdias, Puente Gallego, plazas, centros de distrito. La verdad que esto, más que una agenda de vacaciones de invierno, es una posibilidad. Una posibilidad para que cada chico, que cada chica de la ciudad, para que cada familia tenga la posibilidad de disfrutar de lo público, de disfrutar de la cultura y de encontrarse en estas vacaciones de invierno. Porque si ven la agenda muy cerquita de su casa, seguro que va a suceder algo. Así que estamos muy contentos de poder presentar esta agenda, que es una decisión política de la Municipalidad de Rosario, de seguir apostando y de seguir invirtiendo en cultura y de estar cerca de cada chico y de cada chica para que pueda disfrutar de sus vacaciones de invierno. La idea es actividades gratuitas y si no, de muy bajo costo para que puedan acceder todos. Sí, la verdad que más del 90% de las actividades son gratuitas. Tenemos con entrada al Teatro de la Comedia, con una entrada, la verdad que muy bajo costo, de 2.000 pesos. Y el resto de las actividades son gratuitas. Tanto en el tríptico de la infancia, los museos. Y este año, además, hemos sumado una franja que a veces nos queda un poquito ahí, al margen, que es esos chicos de entre 11 y 17 años, que tengan propuestas en las vacaciones de invierno. Vamos a tener una matiné en el Centro Cultural Fontana Rosa. Vamos a tener la inauguración del Museo Agro Solar en el Centro de Expresiones Contemporales. Y vamos a tener shows musicales en el Galpón de la Música con todas bandas de chicos y chicas menores de 18 años. ¿Más de 53 establecimientos son los que van a tener actividades? Sí, son más de 50, de 40 establecimientos, pero muchos más lugares porque ahí tenemos los distritos, las plazas. La verdad que veíamos el mapa recién en la agenda que presentamos y estamos en toda la ciudad. Preguntarte también, Fede, en cuanto a esto, ¿qué importancia tiene para la ciudad de Rosario dar esta propuesta? No solo en lo que tiene que ver para los rosarinos, sino también para quienes van a visitar la ciudad de Rosario. Para nosotros, en primer lugar, es una convicción. La convicción de que hay que seguir invirtiendo en cultura y de que hay que seguir apostando a lo público. Y después es una ciudad que yo me atrevo a decir que no tiene comparación con ninguna otra en la cantidad de propuestas que tiene. No solo la pública, sino también la privada, en sus teatros independientes, en sus teatros comerciales, en sus cines, digo, toda aquella persona que venga en vacaciones de invierno en Rosario va a poder encontrar una actividad para disfrutar.